Francisco Largo Caballero Francisco Largo Caballero nació el 15 de octubre de 1869 en el barrio madrileño de Chamberí, en el seno de una familia obrera. Unos años más tarde, el 11 de febrero de 1873, se proclamaría en España la Primera República. Estudió en los Escolapios y pronto se vio obligado a trabajar, principalmente en la construcción. En 1890, Largo empieza a oír hablar de las sociedades de trabajadores y otras reivindicaciones obreras e ingresa en la Sociedad de Albañiles, que se confederaría al poco tiempo en la UGT. Largo Caballero fue incrementando su actividad política y sindical paralelamente a la laboral, por lo que siempre estuvo cerca de los problemas reales de los trabajadores. Pronto estuvo a la cabeza del movimiento obrero. Fue secretario y presidente de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo, tesorero y secretario general de la UGT, presidente de la Agrupación Socialista Madrileña, vicepresidente del Comité Nacional del Partido Socialista y llegaría incluso a ser presidente del gobierno durante la Segunda República Española. A principios del siglo XX, el movimiento socialista español se organiza en torno a dos plataformas fundamentales, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y la Unión General de Trabajadores, UGT. El PSOE, fundado el 2 de mayo de 1879 por 19 obreros y 5 intelectuales, pretende la conquista del poder por medios políticos, para establecer entonces la dictadura del proletariado. Busca propagar el ideal socialista, incorporar a los obreros a la acción política en el Parlamento, determinar y defender las actuaciones de la UGT, y captar al electorado obrero y a las nuevas clases medias que se dirigían hacia el republicanismo radical. Por otro lado, la UGT tenía como finalidad la organización de los trabajadores para luchar por las reivindicaciones económicas y asegurar las ideas socialistas del movimiento obrero. Durante su primera década, y a pesar de que ambas organizaciones eran autónomas y con distinta finalidad, se consolidó la concepción marxista de la relación entre el partido y el sindicato. Estaban unidos en los comités nacionales y sus dirigentes eran en su mayoría los mismos, aunque hasta 1920 no estarían vinculados de manera formal en sus estatutos. Durante la dictadura de Primo de Rivera, Largo Caballero optó por mantener cierta colaboración con el dictador, siendo designado consejero del Estado. Al proclamarse la República, formó parte del gobierno provisional como ministro de Trabajo hasta septiembre de 1933 y elaboró un cuadro de leyes laborales que van desde las asociaciones profesionales, la ley de jurado mixto, la ley de delegados de trabajo, la ley de contrato de trabajo y la combatida ley de términos municipales, entre otras. En el seno del PSOE se producía un debate interno. Frente al sector centrista de Prieto, partidario de colaborar con los republicanos de izquierda, se encontraba el sector de Caballero, apoyado por la UGT, que era partidario de colaborar con otras organizaciones obreras y mantenerse al margen de la colaboración con la izquierda burguesa. En 1936, Largo Caballero controlaba, además de la UGT, la Federación Madrileña del PSOE y tenía el apoyo de las juventudes del partido, cada vez más extremistas. Por otro lado, durante el periodo radical cedista, las juventudes de acción popular también se fueron radicalizando en sentido contrario y la violencia política se apoderó de la vida social del país. Largo Caballero sería objeto de un atentado. En 1935, Largo Caballero romperá con Prieto, defendiendo la pureza de los principios socialistas y negándose a mantener la alianza con los republicanos. Al estallar la guerra civil, Azaña encargó formar gobierno a Largo Caballero. La principal labor del nuevo gobierno fue la creación del Ejército Popular, formado por brigadas mixtas de milicia y soldados profesionales. Reforzadas por la llegada de 40.000 voluntarios extranjeros gracias a la cooperación de los partidos comunistas a nivel mundial, formarían las brigadas internacionales. La intervención de estas provocó un aumento de la influencia comunista en la organización militar republicana y la caída del gobierno de Largo Caballero. Largo sería sustituido por el socialista negrín al frente del gobierno y Prieto y los comunistas dominarían de nuevo el gobierno. Largo Caballero fue perseguido tanto por aquellos que no compartían su pensamiento como por otros más afines a su ideología. Más de una vez pisó Largo la cárcel a causa de su activismo. En 1911 acabó en prisión por la huelga de albañiles de Madrid, estando recién elegido concejal del Ayuntamiento de Madrid. En 1917 el motivo de su detención fue la huelga general de agosto de aquel año en protesta por la actividad de las llamadas Juntas de Defensa del Arma de Infantería. El comité de huelga compuesto por Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, entre otros, sería encarcelado hasta 1918. Ese año acudirían con Prieto directamente a las cortes. En 1930 vuelve a ser detenido Francisco Largo Caballero con motivo de los sucesos de Jaca, lógicamente comprometido en el derrocamiento de la monarquía y en la lucha por la república. Nuevamente, su participación en la Revolución de Octubre de 1934 supone para Francisco Largo Caballero el procesamiento e ingreso en prisión. Largo Caballero, perdida la guerra civil, llega a Francia enfermo con una dolencia crónica de carácter circulatorio en una pierna y pasa a vivir en Albi. Formulada contra el mismo una demanda de extradición desde España, empieza su recorrido carcelario por varias prisiones francesas y es entregado luego a la Gestapo Alemana e internado en Oranienburgo. Un colico nefrítico junto a la enfermedad circulatoria de la pierna obligan el 9 de febrero de 1946 a internarle en la clínica de Eliautei, donde se le ha de estirpar el riñón derecho. Además, para impedir la inundación de la gangrena que le afectaba al pie izquierdo, ha de amputársele la pierna a la altura de la rodilla. El 23 de marzo de 1946 fallece en París Francisco Largo Caballero. ¡Suscríbete al canal!